Yo te quemo, quemo vida cuando sueno, yo te jodo, somos golos, yo soy el todoterreno Que me caiga un rayo si me muero, para que quieres rayo si siempre te gana el trueno Cuando me gano el trueno, no viste que yo fui el mas bueno No se que es lo que me dice usted, si a ti te da miedo el trueno como al osito Ted El osito Ted yo no te hago ni caso, yo soy Pegaso, si quieres me llaman Picasso Idiota, yo soy la gota que ha colmado el vaso, un asesino no da miedo si se viste de payaso Y si se viste de payaso, pero esa rima va a ser muy sencilla Mira tu batita amarilla, vente Georgie, baja la alcantarilla Si hermano soy así, por eso te digo que ahora yo soy RT La película de I te mola joder, porque tu siempre la traduces, no paras de comer Yo no paro de comer, de malditos raperos que no tienen nada a nivel Él es HBD, yo HDP, un hijo de puta contra los RCs Siempre vete contra el RC Se piensa que me gana y que se lleva el oro Hoy te voy a retirar a ti primero, ante todo Porque miren quien lleva coleta en la plaza de toros ¿Por qué se celebra tanto? ¿Por qué es tan agrandado? Dice una rima y no se la puede creer ni el jurado Siglo XXI ha llegado Esta vez son los toreros los que serán sacrificados Para que sepas te respondo Quieres tirar frase y enseguida te la pongo Oye mi hermano, a ti te dicen el huérfano del rap Tiene la cara triste, se retira su papá Oye lo manifiesto, quiere hacer estilo Mira yo te lo entiendo ¿Por qué le haces gesto a la gente? ¿Crees que no entienden? ¿Que los peruanos acaso no son inteligentes? Oye entiendan mi rima, fue difícil He ganado en todos lados, lo he dejado en crisis Soy chuti, gano en todos lados Y los peruanos sin FMS Dime cuántas veces te han ganado De verdad estigma ¿Cómo puedes hacer aquí rimas dignas? Que el estigma chileno no pudo clasificar Que abres el culo pendejo si tú estás igual ¿Por qué estás acá? Solo porque el Kaiser ya no quiso trabajar Ahora sí dime malnacido Si lo hubieras apoyado no lo hubieras sustituido ¡Oh, no, no!